Bienvenidos a Aragami, vamos a continuar. Aragami 2. ¡Aragami! Aragami 2. Vamos a continuar. Madre mía, cómo me mola mi personaje, míralo. Me mola muchísimo mi personaje. Así conforme está, míralo. Hombre, es algo temporal. Yo no tengo mods. José Rase Modera solo. Me ha llegado a terminar la frase. ¿De qué? ¿Qué frase? Ah, sí. Lo de pazos. Es que la madre que te parió. A ver... No, no, Chafi. ¿Qué es eso? Que luego cuando haga falta, pues ya te pediré mod. O sea, te pediré que si quieres el mod. Ahora no puedes amanecer con mania. Si se ponen tontos, ya te vuelvo a dar el mod y ya está. A ver, vamos a continuar por aquí. Que es donde estábamos. Ah, vale, coño. Si es que ya ni me acuerdo de cómo iba esto. No sé qué tengo que hacer. Pero es eso. He decidido... He decidido darle un poco al Aragami porque tampoco tengo que pensar mucho. A ver si estoy más pensado. No, yo es que no tengo moderadores como tal. O sea, yo no... Por serra se modera solo. También. A ver, mira. Vamos a hacer esto así por aquí. ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que rescatar a Danjuro. Ha ponido aquí. Vale, vamos a ver. Vale, ahora teníamos esto. Perfecto. Vale, por ahí tenemos pasta. Podemos ir matando. Vale, por ahí tenemos un par. Pero bueno, ¿qué ven mis ojos de elfo? Bienvenidos. Porque por cierto, vamos a hacer una ronda de promociones a la Chafi. Y al señor Kevin. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mónicos. Tú serás el primero en caer. Amenazando ahí. Ahí, mira, 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 ahí va. Ya está. A tomar por cleta la bicicula. No, 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 no mire usted, no mire usted cadáveres. ¿Por qué? ¿Por qué ha visto? Si son mónicos. Uy, uy, uy. Uy, uy. Eso no lo tengo todavía. Me cago en Ross. Me cago en mi vida que he muerto, tío. Con lo bien que he empezado. Sí, me lo ha dicho Morfeo, pero no sé quién es. Me lo ha dicho Morfeo. Dice, ¿conoces a este que le ha hecho un array de 300 y pico a Safira? ¡Madre mía! ¡Hola, Omega, Bonico! ¿Dándole vuelta a los imotecones de seguidores? Así te agobias preventivamente. Ahí está. A mí como no me lo han dado, pues mira. Yo no tengo agobios ningunos. Y Darobape, por el amor de un dios. ¿Cómo está Darobape? ¿Qué hay con el calorcito en Argentina? ¡Madre mía! ¡Qué fresquitas están todas allí en Argentina! ¡No, hombre, no te tires! ¡No, tomad por culo! Pero, ¿dónde estaba el otro? Estaba aquí tocando los huevos. No sé dónde se ha metido el otro. ¿Será ese? No, ahí tenemos dos. Y aquí tenemos un poquito de billetes. Vale, si podemos arrimarnos un poquito por allí. Vale, ¡perfetto! ¡Uf! 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 Va, está aquí abajo. Vale, le hemos hecho el asesinato sombrío sin querer. Carga hasta el portal. La madre que lo parió. ¿En serio? ¿En serio, tío? Que ahora no podemos... ¡Uf! ¡Gato! ¡Iros a la mierda! ¡Iros a la mierda! ¡Me vais a comer los huevos! Misión fallida. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy rica. Muy rica ha estado. ¡Chu! Bueno. ¡Ve! Hola, Rina. Blue. Blue en las noches. Blue en... Blue en... Bla, bla. Sí, sí, sí. Lo he visto. Lo he visto, a gelas. Pero yo te habría baneado. Ha dicho huevos. Cómeme los huevos desde atrás. Como si fueran un racimo de uvas. Copón. Cómeme los huevos desde atrás. Como si fueran un racimo de uvas. Por eso cómeme los... Pago en Dios y su puta madre. ¡Madre mía! ¡Maldito sea! Claro que si yo fuese en sigilo... Espérate, vamos a limpiar. Vamos a limpiar en modo... El camino entero. Pues mira, tengo un pelo de barba aquí en el monitor. Digo, ¿qué es eso? Oh, oh, oh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Un espíritu serpentil? Pues tú lo ha tomado por culo de la madre. ¡Uf! Vale, va. Hostia, ¿habrá algo por aquí? ¿En un telhielo? No. Ahí no hay nada. Corre. Ahí está. ¡A dormir! Y mañana fiesta. ¿Por aquí no puedo pasar? ¿O sí? Ah, sí puedo pasar. Aunque haya agua. ¡Uh! ¡Oh, sí puedo pasar! Uy, cómo se le va la pinza a las texturas del agua, ¿no? Ha dicho Katon ¡Qué orden porcleta! ¡Qué orden porcleta, hijos de la grandísima flauta! Madre mía Pues tenemos pocos aquí ¡Muere Kaja! ¡Cómo es de la vulva desde atrás también! Eso se llama Kunilingus Poción de vitalidad, potente Pantalla de humo Poción de regeneración Esta será mejor No me cago en mi vida Vale Por eso sacamos el double kill Si los matamos ahí en situ a los dos juntitos O sea, si matamos a uno al lado de otro Lo reventamos con el double kill Soy una sombra y hago miau Soy un gato y hago mu Soy un vice La verdad debería estar limpio incluso ¿Quién? 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 ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ve? Se supone que estoy limpio ahora mismo, ¿eh? Se supone que estoy completa y absolutamente limpio Me he lavado las peloticas y todo Acabo de salir de la ducha, no voy a estar limpio, hombre ¡Que buena canela! ¡Vuela canela! ¡Ay! Ahora, pues ya está ¡Veis, es fácil! Ahí va Espérate Ahora Que tienes que lanzarlo por el portal Vale, pues eso Hoy vamos a hacer un par nada más Y me voy a ir a sopar Que lo necesito Necesito descansar, tu amor Me llevaré Quema vapores, no sé qué Hemos conseguido vapores, no sé qué Vale Eh... Vamos a pillar todo lo que... Podemos recar... Reabastecer No vamos a zurrir mierdas con un latido Pues mira esto Que puedes hacer el... Por eso digo que este juego mola muchísimo la movilidad Porque en este puedes hacer el dash en el aire Y eso es bien Un juego en el que no puedes hacer el dash en el aire Es caca Vapores fortificantes Puede lanzarse al suelo para provocar unos vapores fortificantes Que aumentan la defensa de todos los aliados Que se encuentren dentro del alcance Me gusta eso Pero eso va a jugar con gente O sea, va a jugar solo Vale 3, 3, 3 Vale Perfecto Vix va por uf Vix va por uf Vix va a por uvas Pues esto me encanta Que puedas hacer pim, pam Y double jump Y dash en el aire Vale, vamos a por esta Ya ni muteo ni pague Pues sigue material para un ritual Kurotsuba Vale Vale Bueno, vamos a ver ¿Pero por qué no lo atacas? Vale, ahora me curo cada vez que hago un fin Es verdad, si ya no me acordaba Si estoy pocho, estoy pochísimo Estoy hecho una mierda ahora mismo Estoy que me tendría que ir yo a dormir Tranquilamente Ahí va No puedes encantar el lindo gatito ni nada O sea, a dormir y ya está No, me cago un 10 que me ha visto el de la ventana Me cago en mi vida Me cago en mi vida Oye, desde aquí no llego Intentar otra vez Vale Vale, tenemos un Priesta ahí arriba Vale Aca 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 Hola, está limpio porque se en lava Y hola, José Hola Alberto Por cierto Me saca el psicotécnico esta tarde Me he ido a la clínica a pasar el psicotécnico Ya que no sabes qué me ha dicho la muchacha En lo de las peloticas La prueba esa de las peloticas Que son dos que tienes que seguir Uno con una mano y otro con otra Sabéis qué prueba me refiero, ¿no? Que eso creo que está en todos los psicotécnicos Sí, es el único examen que ha probado en muchos años Alberto Pues me ha dicho Para armas A todo el mundo O sea, yo voy a escoger Me voy a sacar una escopeta Y después de practicar con el sniper En estos juegos Pues voy a ir matando gente por ahí A todo el que me caiga mal Muerte Sin concesiones ¡Ata! Vale Vale, tenemos una de seis No sé bien Ah, sí Me ha dicho la muchacha ¿Tú juegas a videojuegos? Digo, no, hombre No, casi nada Se ve que he sacado Una puntuación altísima Eh, dice que muy, muy, muy Por encima de la media Digo, tócate los huevos Vale Vamos a susurrar Si mis 25 centímetros Están por encima de la media Por supuesto Vale Lanzar Vale 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 Tenemos ahí al Tengo que ir a por el Por el sacerdote Ojete mano Ojete mano Ojete mano Ojete mano, ¿no? Se nota mucho ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Le digo Que me pasa el Dark Souls La saga entera Y el Bloodborne Y el Sekiro Muchacha Lo que no sé Es como no has caído rendida Ya a mis pies No, 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 no Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda De Pikachu Mi tatarabuelo Estaba diciendo Este algo de su tatarabuelo Le digo Que me he pasado Todos los souls Que Y eso Y le digo Que toco en un grupo Que canto en un grupo Y que hago streams En Twitch Y yo creo que Es más Claro Claro Ahora entiendo todo Porque me ha dicho Este es tu teléfono Le tenía que haber dicho Sí, estoy disponible Las 24 horas Me cago en 10 ¿Pero cuánto vais a venir aquí? ¡Aka! A mí el 2 me gustó ¿Eh? Alberto Me viene algo de ver Pero sí ¿Cómo? ¿Algo de ver? Eso atrae mucho Eh, ya sabes que con los calcetines Se pierde esa pil Pero se gana tracción Gelas Eso Eso es la regla número 1 Hay que valorar Qué es lo que se quiere obtener De resultado Si necesitas tracción Me huele esa canela Me cago en 10 ¿Pero por qué no se sube al tejado El desgraciado? ¿Pero qué haces? ¡Zaka! ¡Zaka! ¡Me rompiste el corazón! ¡Zaka! Yo te quería ¡Zaka! ¡Ole! ¡Zaka! ¡Hijo puta! ¡Zaka! ¡Zaka! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! a través de la pared no veo bien también te lo digo ¿quién me está viendo? hasta luego vamos a negarme por cierto Rina ¿cómo vas con el Dark Souls? ¿le has zurrido o qué? está a punto de hacer yo directo de Dark Souls 3 pero digo va a ser de más Dark Souls 3 ya madre mía cómo me gusta el Dark Souls 3 me cago en 10 pero me cago en 10 pero cuántos sacerdotes de estos de mierda hay voy a intentar matar a este primero me quito de soy de Pikachu soy de Pikachu el Fujitsu ¿Pero qué hace ese minuto? Ah, pues mirad a ball kill Bueno ahí, ¿eh? I want to be Pikachu I want to be Pikachu ¡Vamos, mirad! Mire, mire Mire, ver eso Mira cómo atravieso las paredes Madre de Dios, si es que soy un Aragami Y luego también Gami Más que un Aragami, soy un Aragamo Madre de Dios Si es que me encanta la movilidad del juego Es acongojantemente guay Fantástica Imparable Solo pasas a despedirte, ¿por qué? Por despedido ¿Qué marcha me llevas, Víctor Bonico? Hostia, que ese no contaba yo con su astucia Hostia, que hemos echado Pues nada, Víctor Que se te dé bien tu viaje al reino de los cielos Por cielos y mares Víctor Naut Que el sábado vi yo a Víctor en persona Y me dijo ¿Ande vas, pata liebre? Y yo le dije ¡Ay, me cago, un 10! Ah, no fue el sábado ¿Qué día fue? Ya no me acuerdo, tío Si es que no te digo yo que mi cabeza Asómate Pepe Luis El lunes, domingo Ya, no sé El lunes creo que fue Estas semanas rarunas Que no tengo Oh, me falta nada Ala, ahí está Saca, yo te quería Saca Espérate que ahora hay ninjas invisibles Tócate los huevos ¿Qué cojones, tío? Ahora hay ninjas invisibles Manda un logro y todo Eso es bien Porque me cuenta Para los desafíos mensuales De Keybox ¿Ha visto Que ha cascado Georgie Dan? No, ni idea ¿Ha cascado Georgie Dan? Pues mira ¡Messie! Paisano Bonico Paisano Bonico El grandísimo Messie Que ya está Haciendo directos Ahí bien Con los problemas Resueltos Así que pasaros A ver cómo Canta ese hombre ¿Qué vais a decir? Uy, qué bien canta Este hombre Y va a ser verdad Espérate Vamos a romper esto Primero Tomar por cleta La bicicula Que claro En manchego Sería El mosier El mesier Ahí está Este ya No nos va a tocar Un poquillo Lo que viene siendo Las pilindri Mucho Me quedan Tres Tres cajas De esas Y no sé Dónde están El Georgie Dan a la rosca Bueno Pues sería ya Viejísimo ¿No? De todas formas Madre mía Y ahora ¿Quién será El que se hará Millonario Con todas las canciones De mierda Esas que tenía Hola El churme Bonico Aquí hace Aquí hace Muchísimo Frío ya O sea Esta mañana Esta mañana Estábamos No sé si A tres o cuatro grados Ya Que no es un frío Exagerado todavía Que aún Viene lo peor Evidentemente Pero me cago en diez Tengo que si nos refriamos ¿Cómo no me voy a refriar? ¿Cómo no me voy a refriar? Tengo yo aquí En las pantorrillas Tengo el calefactor ¿Sabes? Ahí zurriendo Su prole Sí Que habrá ido dejando Buena prole también Hostia Sería Sería bueno Que lo incineraran Y que cantase Y que pusiesen La barbacoa En la incineración Estaría guay Vale No Igual No Perdonad Ha sido sin querer Ha sido sin querer Lo siento Me falta empatía Me falta empatía Para esa gente Para con esa gente No sé No sé qué serían Chorizos parrilleros A ver Pues nada Es eso Si estaba ya El hombre mayor ¿Qué le vamos a hacer? De hecho Me voy a curar Una pizca El mejor calefactor De piernas Es un gato A ver Sí y no Porque cuando empieza A rebuscar Entre los cables Y todas esas cosas Uh, uh, uh Errina Cuidado con eso O sea, pobrecico Las veces que le pisaría yo Sin querer A mi gatete Cabrillas ¿Qué es eso de cabrillas? Tendría que buscarlo Yo no Lo tengo Lo tengo Pues ahora mismo Yo qué sé Unos 50 centímetros Menos Algo menos De 50 centímetros Lo tengo ¿Y este qué hace Con la mitad de vida? Pues muera Si usted, señor Sí, pobre puchu Qué más bonito Madre mía Más bueno Pago en la madre Que me parió Me faltan dos Y no sé dónde Si tengo ya Este limpio Tío Os había dicho Voy a jugar Voy a jugar a Laragami Que no tengo Que pensar mucho Pues mira Hayome aquí Pensando a ver Donde leches He dejado Los materiales Los materiales Eritema Según Google Ni idea Última temporada En el 10 de diciembre Hostia Esa está en el Prime ¿No? Me suena que he visto Que está en el Prime Pero yo no he visto Nada de Despanse No he visto Nada Ya no aguanto Esta pena Tanto tiempo Sin verte Es como una Condena Ay Espérate A ver si está Por el lado ese Por aquí Ya lo hemos sacado Tiene que estar Por ahí Por lo del bosque De bambú Seguramente Allí podemos ir Ahora Voy a ir No, no, no No, no Hmm Hmm Gacho poche Bonico Mira gacho poche Gacho de poche Eh No Messi El Se supone Que tenemos Una misión Que es En conseguir Seis material O sea Seis piezas Para el material De un ritual Y de hecho Se supone Que si tú No matas Eh Te sacas Más puntos Por así decirlo Lo que pasa Es que yo soy Un agonías Y voy En plan Sigiloso Por los cojones Si, si Es verdad Si es que dices ¿Para qué me voy a estar Yo aquí? Uh Quita Te parece que Vamos a matar Y se supone Que tenemos que encontrar Pues eso Son como tres frascos O sea Son como seis frascos Lo que teníamos que encontrar Y llevo encontrados cuatro Y no sé dónde están En el mapa Los otros dos Que me faltan Aparecen con una marca Amarilla Cuando estar cerca Mira por ahí Creo que me falta Por explorar A ver No pero no me deja Tampoco por ahí abajo El caso es que ahí salen Como cosas Para poder ir No pero está cerrado El mapa aquí Ay que no llego Mierda Vamos a coger el oro Que esto siempre viene bien Para luego comprarnos Churros Y cosas de esas Pues dices ¿Qué haces ahí una churros? Y llegaría Saphira Y diría ¡Tome! Mira, 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 mira Aquí sale uno Vale Aquí aún nos queda gente viva ¡Oh! Que me bese No, 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 no No te gires No Vamos a poder hacerle esto Vale, con eso nos curamos Y aquí tenemos que tener otro Ahí detrás Por resto Este se lo va a comer Un monstruo No, vamos a poder Matarlo normal Yo creo Vale, perfecto Así tenemos el monstruo Para adentro Vale Nos falta uno Vale Y está ahí dentro Lo veo Vale Como vea desde aquí Ay madre mía Vale, no Pero podemos ir desde aquí Tomar por culo el sacerdote Claro, eso es ¿A qué cojones vas a ir a sigilo Cuando puedes causar muerte y destrucción? Mira, hay un sigiloso de esos también Vamos a ver Mira cómo me tiran cositas Pues así Mira lo que te voy a tirar yo Mira, esto te va a estar más rico Que lo que me quieras tú Mira Toma Toma por culo el sucrieta Cómo me gusta esa habilidad, tío Es la mejor habilidad del juego Sin duda Vale Y hasta ahí ahora salir enhebrando Corre, plátano ¿Dónde está? Vale En las casas colgadas Venga Las casas colgadas Lo comen los huevos La madre que lo parió Venga A ver Se supone que tenemos todo limpio para salir Vale ¡Carlotti! Nuestra nigromante favorita Mírala Que viene Carlotti Espérate que estoy ahí descuadrado, ¿eh? Estoy ahí como descuadrado Como en una orilla Ahí en plan de ¡Uh, uh, uh! ¿Cómo estás Carlotti? Hola, C-Vegas Y Luni Y Bonica Madre mía Conocéis a Carlotti Conocéis a Carlotti ¡Uh, madre mía! Y el Garci por ahí también Y por supuesto Nuestra queridísima nigromante legal Y es Carlotti Que es más bonica que un pie Los churros tan simples Que son tan buenos que están Además de verdad, Alberto, ¿eh? Comida simple y riquísima Los puntos son por tres cosas Que no te descubran No matar a nadie O matando a todos El término medio El término medio ¿Qué? 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 Te dan menos puntos ¿Has visto? ¿Has visto, Garci? Como aquí, aquí Sois todos bienvenidos Y todos tenéis vuestras promociones Porque si eres de la Puchipandi De Carlotti De Nan De Sefiro De Morfeo De Sefirol Pues es que eres buena gente Seguro Entonces ¡Hola, Zituzki! ¡A Zituzki! Mira, fantasma Oye, pues Ni tan mal Que sufres con el Blasphemus ¿No te está molando o qué? Que por cierto Señoras y señores Claro, es que no lo puedo poner desde aquí A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Espérate que esto va a ser bueno Lo voy a intentar hacer Nuestra queridísima Nuestra queridísima Nigromante legal Incluyó la historia de Gerardo de Rivia Y podemos dar por concluida La historia de Gerardo de Rivia Y ahora A por lo mejor del juego Los DLCs Espero que te guste Porque a mí me encantaron O sea, a mí me encantaron Los DLCs Así que espero que a ti también Mola muchísimo el filtro, ¿verdad? A mí me encantó 120 horas llevas Madre mía Yo la verdad es que no sé cuánto eché Pero es que es un juego muy disfrutable Espero que las lleves No como en el Valhalla Que las llevabas ya a disgusto Espero que las lleves con gusto Que te esté gustando Carlotti A mi madre se le acaban las fuerzas Pues que se muera y deje de padecer Nota que su voz se va apagando cada día más Pues que se muera y se deje de padecer Me necesitas Que no, que eres pequeña Déjame en paz Vale, tenemos una nueva misión Por cierto Pedazo de cacho de trozo de banda sonora Tenemos en este poblado, ¿eh? Atentos Vale, tenemos un punto de habilidad No sé si subirme algo más O esperarme Al derribar un enemigo Recuperas una pequeña cantidad de vitalidad Yo creo que me voy a poner eso, ¿eh? Mejor por asesinato Hostia, y esto también mola, ¿eh? Nada, vamos a por este A ver si nos vamos curando un poquillo más Pues nosotros no vamos a estar mucho más Porque estoy más cansado que un pie Pero estamos aquí con el Aragami 2 Ay, Luni, por favor Hay que escribir, ¿eh? Todos los días Que por cierto Graciosísima La foto del perro de Luni sentado Buen... O sea, es que es súper gracioso Está ahí como en plan de Nada, pues estoy aquí Mano sobre mano Porque esta mujer no me hace caso Buenísimo Nada, que aproveche Luni Esa tarde de noche de escritura Evita ser descubierto Y no mates a nadie ¿Qué dices? ¿Qué dices? Deberás cumplir condiciones No me pueden encontrar Y no puedo matar a nadie Vale, podemos derribar los Así Madre mía ¿En serio no puedo matar a nadie? Encuentra tu paz interior Y es un objeto Mi paz interior, ¿no? ¿Sería una revista de Playboy O algo de eso Madre mía Madre mía Por ahí no hay nada ¡Aka! Madre mía 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 mi paz interior estará arriba del todo porque mi paz interior es jodida de encontrar ahora ¿qué pasa por ahí? yo gana, bonita vale, pero no es aquí tampoco bienvenidísimos todos los que venís con Yokana todos los que venís de la lobera ¿qué ha pasado? ah, lo ha dicho ese hombre y Vilruna también nos hace una raid, bienvenidísimos todos los que venís con Vilruna también hola, bolueta y ha sido descubierto misión fallida la madre que me parió que lo teníamos ya hola Charlie ¿qué tal? bienvenido ahí tenéis la lobera de Yokana que es más bonita que un pie y ha estado jugando al Red Dead con John Marston y ahí tenéis a Vilruna que es un VTuber ¡Sachu! ok, tío que descanses que pases muy buena noche también y un abrazo paisano madre mía qué bonito que es el Messier dadle amor también que no veáis cómo canta ese hombre no veáis cómo canta ese hombre albaceteño de pro ray que no es ray mi internet murió hace un rato ok, pues muchas gracias Vilruna se agradece igualmente si algún día de estos me acerco por allí por Harvard lo que pasa es que estoy más liado siempre que la pargata un romano ¡ahí va! me cago en mi vida ¡ahí va! no me cago en mi vida ¡ahí va! ¡ahí va! Gariete, bonito Vamos a ver Vamos a ver, mira, 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 mira Vamos a ver Que no te despiertes, hostien Pero si es que la paz interior además estará ahí arriba Porque para qué me lo van a poner fácil ¿Qué tal ese Aragami? Pues yo creo que nos queda ya poquito Creo Pero es que se está haciendo más largo que un día sin pan también El Aragami se me está haciendo un poco cuesta arriba también te lo digo Igual que te digo que me molan partes de él También te digo que hay otras que se me están haciendo un poco cansalibris Vale, podemos hacer eso Soy una sombra Aragami Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver No encuentro mi paz interior, eh Olé Olé, ahí Tiene 41 misiones Es muy de sigilo Es muy, muy, muy de sigilo Lo que pasa es que yo pues soy menos sigiloso Que un elefante Pero vale, 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 por ahí no podemos pasar Que un día sin poder comer pan se te hace eterno Es como un día sin poder hacer stream O un día sin zapatear Uh, no, eso para mí días son eternos Sin zapatazos A ver A ver Vale, vale, vamos a ver Vale, tenemos que subir por el otro lado Vale, tenemos que subir por el otro lado ¿Y ahora qué? Vale, recupero el control de mi cuerpo Y ahora sé cuál es mi objetivo ¿Y ahora qué? La madre La madre que me parió La madre que me parió Se está dos horas ahí El desgraciado de mierda Diciendo que sí que se contempla Que sí recuerda Que sí su puta madre Me cago en su puta madre Pues al final Me estaban descubriendo Me he tirado Y me han descubierto más Después de haber llegado Hasta arriba del todo La madre que me parió La madre que me parió No, no, no Pero es esta misión en concreto, Garillete Por norma general yo voy a saco Matando a todo lo que se me cursa por delante Pero estas misiones te obligan a ser Full sigilo Tienes que hacer el objetivo Sin que te Sin matar a nadie y sin que te detecten Por norma general Yo voy a saco Vale Madre mía Por cierto Está en marcha la raid para los peques Del Dungeons Ya está liado No, no, no No la he lanzado Pero la he La he dejado puesta O sea, podéis inscribir Macho, qué mierda En serio No, no, no No, no No, no 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 de hecho lo que vamos a hacer es tirar la llave a ver quién está apuntado bueno creo que haya mucha gente más el gariette está por ahí Rupu, Tabo, Figrin Lord Command Dios venga va para allá que voy empieza Figrin hostia igual la he puesto demasiado fuerte para los pequeños no no está bien se la ha llevado Cabo se la ha llevado Cabote voy a hacer otra así pequeña también para que os apuntéis va igual darle duro las llaves te las daré ahora después vale vamos a ver vale vale esto lo traemos para acá a este lo traemos para acá lo derribamos aquí en las hierbas pero tío pero tío por dios que estaba en el sitio del sigilo por favor por favor como cojones me ha visto ahí tío como coño me ha visto ahí mira una vida de Rina no no adelante Garillete pásalo y a ver ya echamos un vistazo me está dando un poco de buf esta misión igual no es el mejor momento para hacerla estando pocho y cansado esto necesita focus vete a la mierda vete a la mierda lo dejé a DS3 por las catacumbas de Carthus por las catacumbas de Carthus ya en la hoguera de ir para ir a Volnir o sea iremos a Volnir en la próxima vez que vayamos que juguemos al DS3 bueno vamos a esperarnos a que se vaya el can si no ese ok le echamos luego un vistazo verás tú a no 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 Vale, lo bueno es que hemos descubierto Que el double kill Sirve también para Para stuneos Así te dejas de hostias Paco, estás bien Vale, a ver si da la casualidad De que pillamos a los dos A este de que va haciendo la patrulla Y a ese de las manos Bueno, va a ser el de la patrulla Y a este Bueno, que está bien también, ¿sabes? No, 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 no No, 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 me cago en Dios ¿Qué he puesto? ¿No es eso lo que he puesto, Nuria? ¿No es eso lo que he puesto? A ver ¿Cómo lo tengo puesto? Luego Gami también, vale O sea, cambiar el este Uy, he puesto edición streamer pocho Porque costé que lo de streamer pocho Es de que la última vez que jugamos el Aragami También estaba pocho Nada, pues lo cambiamos ahora mismo Que se supone que Que lo del pocho lo dejé Pero mira, me ha coincidido Vale Lo voy a dejar así Y si no luego se me olvidará cambiarlo Y la tendremos ya Estoy un poco pocho Estoy un poco Pero solo un poco Cacho pocho Cacho poche Cacho ponche Ah, no, no Porque me habrá Pensaba que me habías visto Toser o algo Digo, lo mismo de tosido Se me ha notado Lo que sea Pero no me había dado cuenta De que estaba el título así Eso es porque la última vez Que jugué al Aragami Estaba pocho Estaba mía Como lo manejo Está ahí con el multitasking Cacho poche Verás truth Un poquito más Un poquito más Y así están Los tres Vale, no Que el otro está Mirando para el otro lado Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale Hemos pasado Hemos pasado la parte crítica Vamos Hemos pasado una parte crítica No, 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 no Me cago en 10 Mirad que si la lío aquí Que podría ser No te digo yo que no Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Bueno Vamos 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 A las hierbajas Vale No No Vale Vale Ahora simplemente es escapar ¿No? Vale Vale Lo veo ahí Tenemos ahí Alguien No Mierda, mierda Que se viene por acá Uf Madre mía Tío Ya ahí estamos Madre mía Tío Está a punto de cagarla Y al final Con el de los fueguecitos Con el del fueguecito Estaba a puntito A puntito De clavarla O sea De clavarla No de cagarla ¿Dónde están todos? Uy Esto me huele mal Alcanza la zona ¿Qué zona? Esto me huele mal Ahora Gami Ya sí Ahora ya Gami Uf Está a punto de morir Ella Es una máscara De gateta Espoilers Mono Spoilers No, no, no Todavía no 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 Pero no Spoilers De la historia No del final Pero spoilers Al fin y al cabo Es un momento muy bonito Nara Le vamos a ver la cara ¿Qué no puede ser Mandalorian? ¿Qué no puede ser Mandalorian? Claro Porque se le ha visto la cara This is the way ¿Cómo estás mono? Bonico ¿Habéis estado en el Final Fantasy 9? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Es un kimono Es un kimono cabrón Es un kimono cabrón It's un muốn cabrón Al fin y 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 al fin, el Ibland Vale Habla con Sumire ¿De qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? ¿De la comba? Mil putos saltos a la comba Madre mía Pero yo todas esas mierdas No las hago nunca Por eso yo no platineo Vale, pues creo que lo vamos a dejar aquí ¿De qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? ¡Ah! ¡Sayo, niéwata! ¡Oh, aragami final! ¡Oh! Como mola la... Como han hecho lo de... Me gusta, me gusta como han hecho ahí Me gusta, me gusta, sí señor Este no lo jugó a local No lo sé, igual jugó al 1 El kimono de las estrellas, que es este Y el kimono cabrón también es muy bonito Y aquí deberíamos encontrar también algún... Vale, ahora tenemos las dos misiones Vale, la de... De lo de los sellos, eso es para el sello de la protección Pero es lo que os digo, que es que se me hace cansino O sea... Para hacer un par de misiones, pues está bien Pero luego ya se hace un poco cansino Mira, 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 mira Ahora tenemos que volver aquí Para... Es esencial Vale, y aquí tenemos que volver otra vez también A por cosas Ah, por incienso Entonces Es como Que al final tienen las mismas misiones En los mismos sitios O sea Aquí tenemos Una Dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho pantallas Ocho pantallas Y ahí en esas se van repitiendo las misiones Las cuarenta y una misiones Pues normal que se haga un poco cansino, creo yo Pero bueno Seguiremos adelante Antes de que acabe el año No sabremos terminar este juego Pero de momento Lo vamos a dejar aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!